Nosotros ya teníamos obsesión con las cuatro plazas durante toda nuestra historia... ...el concepto de intentar llevar a una familia entera a vivir esa deportividad propia de la marca... ...y bueno, el sueño ya se hizo en 2002 con el Cayenne... ...pero también se cristalizó de una manera muy muy clara... ...con el nacimiento del Panamera en 2009... ...son ya más de 10 años... ...demostrando al mundo que es posible que una familia viaje de una manera cómoda... ...confortable, con un coche de representación y además vivir la deportividad. Siempre decimos que, por ejemplo, a nivel diseño nosotros no revolucionamos el diseño... ...lo evolucionamos y en este caso era así... ...la base de la que partíamos era muy clara... ...el Panamera es reconocible como un Porsche principalmente porque tiene... ...las mismas líneas que un 911, solo que de diferentes proporciones... ...y yo creo que lo que había que hacer era evolucionarlo... ...hacia un concepto un poquito más tecnológico... ...evolucionarlo un poquito más sobre una base que ya funcionaba... ...sí hemos cambiado motorizaciones, hemos ajustado chasis... ...en definitiva hemos creado una oferta un poquito mayor al cliente... ...y sobre todo intentar hacer que el Panamera sea la mejor oferta... ...en un segmento donde los competidores tienen una fuerza increíble. Lo que esperamos es que Panamera siga haciendo su camino... ...siga ocupando su hueco de una manera muy presente en toda la gama Porsche... ...aproximadamente ocupa un 15% de nuestras ventas... ...lo cual es algo increíble... ...y sobre todo intentar demostrar que es posible la conducción... ...de una berlina grande y a la vez deportiva.